5 trucos para conseguir tráfico para un blog nuevo Sé visual. Las fotos cada vez tienen una cuota de participación mayor en las plataformas de medios sociales. Para el 2014 las imágenes representaban el 87% del total de mensajes compartidos en todo el mundo en Facebook. Repetir tus posts en redes sociales. Puedes duplicar el tráfico de los canales de medios sociales para tu blog. La clave es saber cuándo publicar en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Interactúa. No importa si se trata de un simple comentario, elogio o argumento o entradas de blog. Los foros son una buena opción, al igual que comentar en tus plataformas favoritas. Participa activamente. Usa un post nuevo para repotenciar los antiguos. Esta técnica hace dos cosas importantes. Se proporciona información adicional para el lector. Esto ayuda a aumentar tu SEO on page. Y puedes insertar links de referencia en el nuevo post. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte y darle clic a la campana para recibir una notificación cada vez que subamos un video. Suscríbete. No olvides suscribirte. 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 ¡Gracias!